TV Maya presenta Sonidos Ritmo Nuestro instrumento nacional a través de la televisión Sonido Maya Nuestra identidad Buenas tardes, buenos días, buenas noches para el mundo Gracias por estar en sintonía de la programación de TV Maya El canal multicultural de Guatemala Hoy tenemos un invitado especial en este espacio Sonido Maya A través de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala Bueno, hoy tendremos la participación de la marimba de concierto de la Escuela de Música Elías García Así es que vamos a platicar con ellos, vamos a escuchar sus melodías Pues bienvenidas y bienvenidos entonces Vamos a iniciar acá con la primera melodía que ellos nos traen en este espacio de Sonido Maya A través de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala Bienvenidas y bienvenidos entonces Los dejamos con la primera melodía que hoy pues nos traen para disfrutar este día Y recuerden un día muy especial para todos los comunicadores Saludos para todos los hermanos comunicadores A todos los locutores que hacen posible la radio, la televisión Y hoy pues es un día especial para todos nosotros que hacemos posible La comunicación a través de los medios posibles, los medios alternativos Así es que bienvenidas y bienvenidos Vamos entonces con la primera melodía Ferrocarril de los Altos Y luego vamos a ir platicando con ellos respecto su trayectoria Bienvenidas y bienvenidos Escuchamos entonces Ferrocarril de los Altos ¡Gracias! 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 Bueno, qué alegría poder disfrutar de esta melodía Ferrocarril de los Altos Así es que bienvenido Don Germán Fernando Rachón Gracias por estar con nosotros y compartir su música, su talento con los amigos que nos ven en los 16 municipios y a los que nos ven también a través del Internet para el Mundo. Saludamos a los amigos que nos ven allá en Texas, allá en Colima, México. Gracias por esa sintonía a la programación de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Hoy quisiéramos preguntarle a don Germán, realmente cuál ha sido la satisfacción suya de disfrutar las melodías y el equipo marimbístico que siempre anda en los eventos, en las actividades donde lo invitan. Realmente ha sido para usted algo, el punto importante para usted de estar disfrutando, haciendo lo que hace. Realmente es un gusto hacer lo que me gusta y precisamente la música, y sobre todo mi mayor satisfacción hacerlo con los jóvenes y señoritas que conforman este grupo musical marimbista. Esa es mi mayor satisfacción, ver a la juventud de Guatemala que esté cultivando nuestro instrumento autóctono, la marimbista. Excelente. Usted ha sido maestro de formación musical en la aldea infantil S.O.E.S. de San Juan, Zacatepeque, Guatemala, catedrático ad honorem de guitarra, con trabajo, teoría e iniciación a la historia de la música en la Escuela Regional de Arte, Elías García de San Juan, Zacatepeque, maestro de formación musical en el Colegio Mixto San Pedro, San Pedro, Zacatepeque, y actualmente es maestro de educación y formación musical en el Liceo Integral San Pedrano de San Pedro, Zacatepeque, Guatemala, maestro de educación y formación musical en el Colegio Mixto Atenas en San Juan, Zacatepeque, Guatemala, director de la Escuela de Música Elías García de San Juan, Zacatepeque, Guatemala. Cuéntenos esta trayectoria de cuántos años estamos hablando desde que usted dijo, a mí me gusta la música. Pues hablando de música, según me cuenta mi madre, empiezo a los dos años. ¡Go! Con mis botes, a la par de mi abuelo, que era marimbista. Excelente. Estrúe y se quité, mi abuelo, él tenía su marimba, y todos los días a mediodía, como a esta hora, ponían la música de marimba. Él ponía su marimba, yo ponía mis botes. A los dos años, me cuenta mi mamá. Pero mi trayectoria allá, docente, inicia aproximadamente hace 26 años, en la aldea infantil, ya hace 8 años. Excelente. Bueno, creo que todos traemos algo de lo que nos gusta hacer, y pues casi tengo similar trayectoria, lo que usted dice. Yo quebré un radio de este tamaño para ser locutor. Quería saber qué había adentro, por qué hablan adentro. Quebré ese radio y mi papá me dio una tunda que todavía lo recuerdo. Y he tenido una trayectoria desde el 89 a la fecha. Ahí estamos haciendo historia. Exacto. Excelente. Qué bueno. Bueno, cuéntanos realmente esta formación que ha hecho a generaciones. Realmente, cuando uno ve las nuevas generaciones, pues seguir este caminar, ¿qué siente Germán Fernández? Pues la verdad es que siento un gozo, una alegría, ¿verdad? Y sé que el día que me tenga que ir de esta tierra, me voy con la frente en alto. Ya somos dos. Generaciones de marimbistas, sobre todo en mi tierra, en mi pueblo, San Juan Zacatepeque, que es cuna de músicos. Quiero contarle que ya tenemos una generación de jóvenes tocando en la marimba de la municipalidad de San Juan Zacatepeque. Excelente. Vamos a escuchar la melodía, Cobán. Vamos a escuchar la melodía, Cobán. Vamos a escuchar la melodía, Cobán. ¡Gracias! 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 Con sus melodías, con todo lo que trae ese repertorio para nosotros Quisiéramos preguntarle o mencionar a los lugares donde se ha presentado Y por supuesto, uno de los mejores lugares de las 300 actividades que ha tenido Lógicamente todas son iguales, pero más de alguno le dejó un buen recuerdo Y dice, aquí van a salir dos, tres melodías más Pues la verdad es que el primer recuerdo que tengo es nuestro primer concierto Que fue un 20 de febrero del año 2008 Fue en nuestro pueblo San Juan, en el parque Celebrábamos el día de la marimba Y teníamos poquitos días de haber conseguido una marimba requinto Una más pequeña que esta Y con esa, recuerdo que dimos nuestro primer concierto Y eso jamás se me va a olvidar He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en los escenarios Tocar para diferentes personalidades, en diferentes escenarios Y una que nos encanta tocar es en el Palacio Nacional de la Cultura Pero ese, nunca se me va a olvidar ese primer concierto Excelente Bueno y, ¿cómo hace usted para mantener el grupo? No sé si va de casa en casa, píles permiso a los papás, a los maestros Para que esta juventud pueda estar en estos conciertos, en estos eventos Porque si es difícil, primero, tener a la gente Segundo, pues como son jóvenes, pues igual hay que pedirles permiso ¿Cómo hace usted para mantener este grupo? Sí, la verdad es que platico con los padres Precisamente cuando llegan a la escuela Dicen, yo quiero tocar la marimba Muy bien, les digo bienvenido, solo que hay una condición Claro Es de que no pueden faltar a todos los eventos que la marimba tiene Y les platico de cómo este grupo se mueve Y si usted nota, pues se le da el espacio a la mujer también Porque la mayoría de grupos es integrado por varones o por señores Pero aquí tenemos jóvenes y señoritas Es un poquito más complicado Pero gracias a Dios, miren que nos ha ido bastante bien Y agradezco a los padres por ese apoyo que me dan Así como a los jóvenes Y a mi maestro también por ese apoyo Excelente Pedro Jocopilas, San Pedro La Laguna, San Marcos La Laguna, Camalti Oshich Bachiwe Canan Catat. Gracias a ustedes por esa sintonía que brindan a nuestra programación allá en los diferentes municipios donde actualmente estamos transmitiendo y muy pronto estaremos en el Petén en cuatro municipios más. Qué alegría poder llegar hasta el Petén a través de Canal 20 allá en el Petén. Así es que gracias a ustedes por esa sintonía. A los amigos que nos ven a través del Internet también. Muchas gracias por esa sintonía a nuestra programación. Recuerden, pueden reportarse al 4057-0671 para que puedan saludar a sus seres queridos. Si hoy están de manteles largos, me imagino que sí. Algunos pues preparando ahí el delicioso caldo de res, caldo de gallina. Bueno, felicidades entonces para ustedes. Vamos con la siguiente melodía Guatemala. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Ah, córtele coraje! Gracias por ver el video. Gracias a ustedes por esa sintonía a la programación de TV Maya, pues hoy estamos muy alegres, muy felices de poder tener este grupón con nosotros, pues disfrutando las melodías que nos presentan estos jóvenes que hoy pues serán el futuro de la marimba de este bello grupo del bello municipio de San Pedro La Laguna. Bueno, muchas gracias, San Juan, Zacatepec. Bueno, son vecinos, es como a dos, tres pasos, ya estamos a San Pedro, a San Juan. Bueno, qué lindo. Vamos entonces a escuchar a la primera participante acá, Cándida Curup. Un saludo para nuestros hermanos Cachiqueles. Bien, buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto estar acá en TV Maya, dando a conocer más que todo la cultura guatemalteca como lo podemos hacer en la marimba. Queremos rescatar los sonidos mayas, porque hoy en día los jóvenes se dedican a hacer otras cosas. En lugar de estar interpretando melodías, salen a hacer otras cosas. Y nosotros eso es lo que tenemos como objetivo en nuestra Escuela de Música de Elías García de San Juan, Zacatepec. Matiós, ¿y en Cachiquel? Matiós. Solo Matiós. Bueno, quisiéramos preguntarle la satisfacción suya de estar participando en este grupo grande y que hace posible esa alegría, esa vibra en el corazón de las personas que disfrutan este grupo cuando va a sus presentaciones. ¿Cuál ha sido su satisfacción desde que ha sido parte ya de este grupo? Bien, creo que la mayor satisfacción es el de uno propio, porque cuando uno empieza a aprender, a ejecutar, a escuchar, a uno le empieza a nacer eso que uno tiene adentro. Tanto, tal vez no todos en la misma especialidad, pero a la hora de escuchar las notas, a nosotros nos satisface bastante. En lo personal, me encanta tocar marimba y creo que la satisfacción no es solo estar en un escenario grande, sino que nuestro director nos ha enseñado que así como el escenario más pequeño, al escenario más grande. Y esa es la satisfacción que nosotros tenemos, tocar con alegría y sobre todo porque nos gusta, no estamos acá por un dinero o porque nos obligan, sino que estamos acá porque simplemente nos nace del corazón. Yo quisiera tener tanta gente así como lo que dice usted, no estamos por dinero porque nos gusta hacer lo que hacemos. Eso es un punto muy importante para todos nosotros que estamos sobre la marcha de las actividades, porque realmente muchas veces es difícil poder tener a personas que hacen posible ese engranaje, en este caso de un grupo musical y otros grupos que se puedan hacer. Pero para usted, el tiempo que ya lleva en este grupo, ¿cuánto tiempo lleva de estar ejecutando este espacio en la marimba? Subamos un poquito más el micrófono. En realidad, llevo aproximadamente tres años. Empecé porque mi mamá tenía el deseo de aprender a tocar piano y pues entré. Y en la escuela yo empecé tocando piano y nada más estuve como unos cuantos meses y cuando miraba decía yo, bueno, yo no soy de los de piano, yo me tengo que cambiar. A la marimba. A la marimba y pues empecé tocando, como todos empezamos, primeras, empezando a suavizar las manos porque hay muchos, tenemos las manos muy tensas. Y poco a poco, cuando empezamos, empecé tocando primeras y luego nos empezamos a rotar para que podamos aprender no solo un puesto, sino que podamos aprender las partes de la marimba. Y ahora toco centro y pues en realidad me encanta tocar el centro, creo que entre todo. al principio decía que no, porque es como que no, no tiene sentido, decía yo, porque la melodía lo da las primeras, pero empecé así como que es la armonía la que le da el sabor, no solo, porque si solo tocamos primeras se va a escuchar muy, muy sencilla. Entonces creo que me encanta el centro y es lo que, lo que hace que todo suene mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, y no sé si en su casa le dijeron alguna vez, si vas a tocar marimba, cuando vayas a hacer tamalitos ya no se te van a cocer. Bueno, vamos a escuchar la siguiente melodía y luego vamos con otra entrevista. Por favor, por favor, ¿cuál es la siguiente melodía? Noche de luna entre ruinas. Noche de luna entre ruinas, por favor. Noche de luna entre ruinas. Noche de luna entre ruinas. algunas leonas de... ... ¡Gracias! 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 Buenos días, que ejecutan estos jóvenes en estos instrumentos que hoy pues se presentan acá en este espacio Sonido Maya a través de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Bueno, quisiéramos preguntar, ¿quién es el que se anima a hablar? ¿Quién? Ah, bueno, me puse al revés con él. Por favor, su nombre y desde cuándo está participando en este grupo musical. Muy buenos días, yo me llamo Henry Valdemar Corajay Pacheco y ¿cómo fue la pregunta conmigo? ¿Desde cuándo está integrando este grupo y cuál es su satisfacción de poder ser parte de este grupo? Desde hoy llevo un año y medio porque el año empecé a mitad de año y la satisfacción es estar con los compañeros disfrutando de cada concierto que vamos. A pesar de en qué lugar vamos, pero lo que uno ama es la música y aunque no nos den dinero o nada, pero uno por la música va. Uno ya lo trae dentro que es lo que uno quiere. Excelente. Bueno, otro integrante para TV Maya porque hay que hacer lo que a uno le gusta hacer. Así me gusta la gente. Bueno, excelente. Y realmente, ¿en su casa qué le dicen? ¿Le piden cuentas que aprendió o saben que está haciendo este espacio para aprender la música? No, en mi casa solo me apoyan, me dan permiso. Así, a cualquier concierto que vamos, no importa si sea lejos, ellos me dan permiso. Me están apoyando en todo lo que sea la música porque mi familia, yo soy el único que soy músico en todos. Excelente. Bueno, otro maestro que saldrá de aquí a unos 15, 10 o 20 años, pero hay otro maestro a dejar generaciones, dejar ese semillero para las futuras generaciones. Ese es lo importante. Bueno, ¿y cuál es la siguiente melodía que vamos a escuchar? Sería la de Luna de Xelajú. Luna de Xelajú, de Paco Pérez. Vamos a escuchar entonces Luna de Xelajú. 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 ¡Gracias! 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 La región completa se encuentra en movimiento. En Guatemala somos testigos de economías en desarrollo y ciudades en crecimiento. Una gran variedad de ramas industriales en transformación, cambios que requieren grandes inversiones en educación, salud, infraestructura, medio ambiente en beneficio de los derechos colectivos de todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al mundo que abre escenarios para la expresión. TV Maya comparte grandes ideas, diversidad de voces, rostros y puntos de vista en un mismo lugar. Es el medio para fortalecer a Guatemala. La esperanza de hacer un mundo distinto, un mundo mejor, está en el aire. Puedes tocarlo con tus propias manos, puedes sentirlo en tu corazón. Es la fuerza que mueve todas tus acciones. Cuando el mundo observa, estamos ahí. Conserva la historia. Propicia el conocimiento. Eleva el nivel educativo y cultural del país. Progreso y desarrollo, todo esto depende de ti. TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. ¡Ah, coche coraje! ¡Ah, coche coraje! ¡Ah, coche coraje! ¡Ah, coche coraje! Gracias a ustedes por esa sintonía a la programación de TV Maya. Saludamos a los amigos en los diferentes municipios donde tenemos la oportunidad de poder disfrutar la melodía, la programación de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Este día del locutor es un día muy especial para nosotros que hacemos uso del micrófono y, por supuesto, hoy tenemos a este grupo musical que nos acompaña, que nos alegra este día. Pues, quedará en la historia de nuestros corazones de poder disfrutar con todos ustedes esa alegría, ese espacio de solaz esparcimiento en cada uno de sus hogares y, por supuesto, nosotros acá desde TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Bueno, vamos a escuchar entonces las siguientes melodías. Sal negra, saludamos a los amigos allá en Zacapulas, donde también ahí fabrican la sal negra. También allá en el área de la comunidad lingüística Chuj, allá en San Mateo, Ishtatán, también fabrican sal negra. Pero vamos con esta melodía y saludamos a los amigos allá en Zacapulas, a los amigos Achtujalip. Vamos a escuchar entonces sal negra. ¡Gracias! 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 TV Maya presentó Sonidos Ritmo Nuestro instrumento nacional a través de la televisión. Sonido Maya. Nuestra identidad.